Para el primer ejercicio nos vamos a elevar en puntas al mismo tiempo que elevamos brazos, las palmas se juntan y nos estiramos hacia arriba. Bajamos lentamente brazos y también las puntas. Volvemos a subir y bajamos. Para este ejercicio vamos a encorvar nuestra espalda, dejando caer la cabeza al frente y la barbilla hacia el pecho. Soltamos brazos y vamos a llevar brazos hacia atrás, estirando lo más que podamos, juntando homóplatos, espalda recta y regresamos y volvemos a soltar. Deja caer tu cabeza, inhala, sube, junto a homóplatos. Y suelta. Para este ejercicio vamos a llevar las manos a tocar nuestros hombros. Junta homóplatos atrás, espalda recta, lleva manos hacia atrás. Y regresa, vuelve a tocar hombros. Llevando hombros hacia atrás con manos. Palmas al frente. Siente cómo estás trabajando todos tus hombros, tu espalda. Vuelve a llevar manos a tus hombros y jala hacia atrás. Manos al frente. Para esta postura nos vamos a inclinar hacia el frente. Llevamos brazos a nuestros hombros y estiramos, palmas al cielo. De nuevo regresamos, brazos a hombros y estiramos hacia atrás. Lleva este movimiento con tu respiración. Inhalando cuando vas adelante y exhalando cuando vas hacia atrás. Vamos a extender nuestros brazos hacia los lados, palmas viendo al cielo. Y hacemos círculos hacia atrás. Espalda recta, junto a homóplatos cuando vayas hacia atrás. Círculos grandes. Tus palmas siempre viendo hacia el cielo. Abre el pecho. Y espalda recta. Y lice. Gracias.